No me siento mal, que mierda Tengo un dolor de cabeza ahí, cabrón, no sé qué Fuck Ok, me bebí unas pastillas, me siento mejor Y que vamos a hacer, volar en el helicóptero Oh my god, vamos para el helicóptero When my homies run up on your bottom, y te tengo plata Vamos a organizar la fina, primero la cortos y después quédense Porque ya tenemos organizada la fina Si desorganizamos la fina, ahorita podemos ver la fina Ok, ya, vamos ¿Cuántos videos? Ok, chan, pero ahora en el helicóptero I've been fucking hoes and popping pillies, man I feel just like a rockstar All my brothers got that gas and they always be smokin' like a rockstar Fuck it, wake me call up on that easy and show up and they never shot glass When my homies burn up one more glass and make that thing go gratatata I've been in the hills fucking superstars feeling like a popstar Drinking any bad bitches, jumping in the pool and they ain't got a mobile Hit her from the backbone and all the tracks and now she's screaming out on my house He's gonna be a little girl So if you like a rockstar out, that's why you got to know You're a big girl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!